¡Ey! Te has apuntado también al concurso, pero lo haces de mutuo propio, ¿no? Porque te gusta dibujar. ¿Y cómo te llamas? Leiri. Muy bien, muchas gracias, Leiri. Yo soy José, vengo de Cáceres. Soy aficionado, pero aficionado en nivel inicial, ¿eh? Nivel inicial inicial. Pero, ¿y es la primera vez que vienes a Valdejo? Es la primera vez que vengo a concursar. A Valdejo, por lo que todo el mundo lo conoce, es una referencia, lo conozco como turista, ¿no? Ajá. Pero, a pintar la primera vez. Pero, además, es mi primera, primera vez, que creo que es la primera vez que voy a entregar un cuadro. Vamos a ver qué nos enteremos. ¿Es tu primer cuadro o tu primer concurso? No. Es mi segundo concurso. Bien. El primero fue en un pueblecito de Ávila hace unos días, y no fui capaz de entregar el cuadro, porque me lo acarrezco, el tiempo. Hoy creo que sí, ¿no? Muy bien. ¿Y qué es lo que estás pintando? Bueno, pues, quiero centrarme en esa casita, que ahora aquí no se ve, pero ese, lo que pretendo es que ese sea el centro del cuadro. Si lo consigo, es todo lo mismo. Este es en Sevilla. No sé dónde es. Bácteres, de Anueva, te lo digo, Jaraíz. ¿Sabes lo que es? ¿Qué es? Muchas veces coinciden los de Ávila, los de Salamanca, y lo intentamos, pero por eso de la política este año, ha coincidido. ¿No? Ya, está bien. Oye, está bien, ¿eh? 21 de gestión. En la Valmoral han sido 14, ¿eh? En la línica se va a buscar a lo que oeste. En la fase lo especifica todo, la técnica es una técnica libre, los formatos que hay en el formato mínimo, para el formato máximo era 1,20,80 o algo de eso, y luego la técnica libre, el que quiera pintar con un tono de técnicas secas como puede ser, bolígrafo como puede ser, grafito como puede ser, y el que quiera pintar con gole, va a fin para por él. Nos ha dicho Trini que hay más participantes que hubo en Navalmoral, ¿no? Sí. ¡Ay, no te lo digas! Sí, no, sí, no pasa nada. En Navalmoral lo que pasó es que hubo una mala suerte de que consiguieron algunos certámenes en la parte de Madrid, en la parte de Torero, en la parte de Córdoba, y lo que pasó fue que cortó un poco el flujo de pintores aquí, ¡ay, no! ¡Bueno! 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 ¡Mención! ¡Bueno! 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 ¡because mi El tercer premio es el número 18 Marisol de Marcos. Es el número 9 Pedro Alonso Méndez. Bueno, pues el primer premio es para el número 10 Jorge Luis. Bueno, muchas gracias a los que no han ganado, pero ahí queda su obra, que os animo a que les ayudéis ya que han venido hasta aquí y les compréis algún cuadro, ¿vale? ¡Gracias!